Ay la 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 Ay la 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 Conocida en la huestica Que saca amando es un sol Ay la 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 Lo baila con emoción El bailador que lo sepa Ay la 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 Ay la 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 Si quieren darse un temón Los invito a mi huestica Ay la 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 El saca amando me dio Una moneda chiquita Ay la 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 Ay la 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 Una moneda chiquita El saca amando me dio Música Ay la 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 Que le consiguiera yo Una muchacha bonita Ay la 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 Ay la 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 También la quisiera yo Que no tengo Conocida en la huestica Ay la 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 Si me ves en agonía Siéntate a mi cabecera Ay la 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 Ay la 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 Siéntate a mi cabecera Si me ves en agonía Música Ay la 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 Junta tu boca a la mía Tal vez así ya no muera Ay la 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 Tal vez así ya no muera O con gusto moriría Música Música Música